El gran ganador de la voz argentina a 2018 con 500.000 pesos en premios es Braulio Asanelli. El participante uruguayo, del team Ricardo Montaner, se consagró como el campeón del ciclo de Telefe conducido por Marley. En segundo lugar quedó Lucas Belbruno, el joven no-vidente que cautivó con su talento e historia de vida. El representante del team Soledad igual se llevó 250.000 pesos en premio. Los cuatro finalistas de La Voz Argentina, el podio lo completó a Morina Alday, Team Axel, que se hizo acreedora de la suma de 150.000 pesos. Y el cuarto lugar fue para Juliana Gallipoliti, Team Team y esto es él, que se quedó con el premio de 100.000 pesos. El ganador es domador de caballos, tiene 22 años y es de Canelones, Uruguay. Desde el día de su audición conmovió a los cuatro jurados que lo quisieron tener en sus equipos. Braulio Asanelli, en la final de La Voz Argentina, Telefe. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El programa inició con la interpretación de los cuatro finalistas del tema Un Poco Loco, de Sergio Denís. Estar acá es un sueño. Nunca imaginamos llegar a la final, concordaban los participantes ante la pregunta de Marley por sus sensaciones. El primero en presentarse fue Lucas Belbruno, que mostró todo su talento cantando la canción Seré, de Luciano Pereira. Me causa mucha felicidad y emoción cuando los pueblos se hacen cargo de los sueños de sus habitantes, contó el hombre de la localidad de Monte Cristo, provincia de Córdoba. Luego llegó el primer momento en que los jurados cantaron con los integrantes de su equipos. Axel interpretó acompañado por Amorina, la finalista de su team, uno de sus clásicos, Te voy a amar. Y Tini hizo lo propio junto a Juliana con su hit Quiero Volver. Amorina cantó junto a Axel en, la voz argentina, Telefe, Braulio Asanel y fue el segundo en salir a escena. El uruguayo demostró por qué llegó al último programa con una buena versión de Hoy tengo ganas de ti, del cantautor español Miguel Gallardo. Les quiero agradecer otra vez al jurado por todo el apoyo que me dieron. Hoy me siento orgulloso de ser el único de otro país, se emocionó Braulio, de 22 años. La canción Vivir es hoy sonó de la mano de Soledad y Lucas. Por su parte, Montaner y Braulio cerraron la ronda de dúos con el tema tan enamorado, un clásico del nacido en Valentín Alsina, Amorina Alday en la final de La Voz Argentina. Telefe y ya cerca de la definición, Amorina volvió a apostar por la música tropical e interpretó como la flor, de Selena. Y Juliana le aportó su voz al difícil tema de Aretha Franklin y Say a Little Prager, te admiro mucho. Ella sufre de ataques de pánico y por eso valor tu valentía para estar acá, reveló Tini, su... Hocht, Juliana Gallipoliti y su... Hocht, Tini esto es el... La Voz Argentina La gira de La Voz Argentina la gira con ocho integrantes del ciclo, los finalistas más Mario Vilurón, Darío Lazarte, Federico Gómez y Isabel Aladro. Inicia el próximo miércoles 19 de diciembre y dará comienzo en el mítico teatro Grand Rex con dos funciones, a las 20 y a las 22. El show se podrá ver el viernes, a las 21,45, por Telefe. Luego, seguirá por la costa argentina, donde se presentarán el 25 de enero en el Festival de la Canción Popular a Orillas del Mar, en Mar del Plata. Al día siguiente, viajarán a misiones, para cantar en la villa turística Cochicó, en el distrito de Huamini. Como última parada está Córdoba, el 8 de febrero participarán del 32º Encuentro Anual de Colectividades en Alta Gracia, y el 23 cerrarán en el Espacio Quality. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Ticketek, y arrancan en un precio a 300 dólares, más cargo de servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!